Hola, soy Diametrín. Vuestro amigo de la radio. Bienvenidos a mi programa. Ahora doy paso a mi reportera. Adiós. Hola, Diametrín. Hola, Diametrín. Hola, Mari. Qué buena idea has tenido en venir a esta serie de automóviles clásicos. Mira, Diametrín, está encantado. Ha sido una buena idea, ¿verdad? Estamos viendo automóviles increíbles. Mari, ¿qué te parece ahora que vamos a hacer una paradita para tomar algo si le contamos a Diametrín y a todos los oyentes un poco sobre la historia del automóvil? Me parece una idea genial. Diametrín, ven, estamos aquí. Ven a tomar un tentempié, que tenemos que recuperar energía. Eso, aquí a mi lado. Vamos a escuchar. En principio, tenemos que decir que siempre ha habido formas de transporte, pero no siempre se ha viajado en automóvil o en coche. Claro, porque el automóvil es un invento muy reciente. Antes las personas viajaban a pie o sobre animales grandes que pudieran con el peso de una persona. Por ejemplo, los caballos o los burros. Y también se hacían los viajes montados en camellos, en elefantes. Y los romanos hicieron calzadas para que se pudieran caminar sobre ellas de una ciudad a otra y no tener que ir campo a través. Hoy en día, muchas de esas calzadas romanas las encontraremos en el camino de Santiago. ¡Qué interesante! Y esos viajes andando o sobre algún animal eran muy largos y pesados. Pero no había otra forma de viajar. Bueno, los emperadores romanos viajaban en literas. Lo que es lo mismo, ellos iban echados o sentados y sus esclavos lo llevaban a cuestas o tiraban de él. Pues la carreta o el carro con las uedas de madera. Porque todavía faltaban años hasta que se inventara el radio. Cuando el radio apareció, el aspecto y la consistencia de la rueda cambió y llegaron las bicicletas y el carro más modernos. Y así se viajaba. Los viajes eran muy largos e incómodos. Nada parecido a como viajamos hoy en día nuestros coches. Pero los coches no fueron siempre como los conocéis. ¿Qué va? El primer automóvil no se inventó hasta el año 1886. Por un señor que se llamaba Gary Bens. Belly, ¿es el mismo señor que inventó los coches que llevan el nombre de Mercedes-Benz? Justo. Los coches se llamaban B por el inventor de estos primeros automóviles. Y el nombre de Mercedes, en honor a la hija de un empresario, era la que inscribía los automóviles en las carreras. ¡Guau! Mira Diametrin, ha parado de estar masticando el bocadillo y está empobadito y nos está mirando. ¡Ja, ja, ja! Anda Diametrin, mastica y bebe un poco de agua, que te cuento la historia. Veréis, cuando el señor Bens patentó el automóvil fue allá más o menos de 1886. Pero sus socios no veían como una buena idea eso del automóvil. Ellos pensaban que el gas debería usarse en otras cosas de la industria. El señor Carl Bens parecía a los ojos de todos, pues, un loco. Porque eso de que un carro fuera con un motor de gas, pues, era cosa de locos. ¿Y qué pasó entonces si nadie creía en él? Pues su mujer, la señora Berta Ringer, sí creía en él, y mucho. Así que un día, en el año 1888, ni corta ni perezosa, se fue a visitar a unos parientes que vivían a 90 kilómetros. Se fue con sus hijos, pero antes dejó una nota a su marido para que no se preocupara. ¡Qué mujer más entendedora! ¿Y todo fue bien? Pues la verdad es que no. La señora Bens tuvo algunos problemas a los que tuvo que enfrentar. Como, por ejemplo, tuvo que empujar el coche cuando se paró. Tuvo que usar el ingenio para limpiar el conducto de la gasolina que se atascó. Y lo hizo con una horquilla de pelo. Y algunas cosas más. En fin, que fue toda una aventura. ¡Madre mía! ¿Y cuánto duró el viaje de 90 kilómetros? Pues salieron de su casa por la mañana y llegaron a casa de los primos al anochecer. Todo el día para 90 kilómetros. Eso sí, le enviaron al señor Bens un telegrama diciendo que estaban bien y que el viaje había sido un éxito. Pues me imagino que cuando la gente del lugar vieran el automóvil, el primero que además deberían en su vida, pensarían que estaban viendo algo de conjuros y lujas. Pues estás en lo cierto. Luego, la familia Bens regresó en su coche de nuevo. Y ya iba el señor Carl Bens con ellos. Y después de eso, pues un automóvil de cuatro ruedas que se llamó Bens Victoria. ¡Qué interesante la historia! ¡Me ha encantado! ¿Qué os parece si seguimos viendo un poco esta feria de coches antiguos para... Mientras volvemos a la disertión. ¡Hay coches increíbles! ¡Me parece fantástico! ¡Diametrín! ¡No, no, no, no! ¡No te subas a ese coche! ¡Ay, madre mía! ¡Si es que lo sabía! ¡Se cayó! Pero Diametrín, que es un coche de mentira. Anda, anda, ven aquí. Vamos a presentar entre todos el Club Literario. ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! Hoy, en el Club Literario, os vamos a contar algo más sobre esos increíbles viajes en coche. Pero primero tenemos a nuestra amiga Lola, que nos envía una nueva curiosidad de los animales. ¡Vamos a oírla! Hola, soy Lola de Vega Reyes y tengo ocho años. Os voy a contar curiosidades de la serpiente Jagararaca. Es una de las más peligrosas del mundo. El 80% de las mordeduras en Brasil son de la serpiente Jagararaca. Pudre la carne y deshace el músculo. La Jagararaca mide 160 centímetros de largo. Y es una serpiente grande. ¡Un besito! ¡Adiós! Gracias, Lola. ¡Qué interesante es la serpiente Jagararaca! Te esperamos en el próximo programa con tus curiosos animalitos. ¿Y qué os parece si hoy, que estamos hablando de viajes en coche, os contamos cómo eran nuestros viajes cuando éramos pequeñas? ¡Fantástico! ¡Vamos para allá! Os presento a Isabel Alvella, la voz de Beli. Isabel, ¿cómo eran los viajes cuando eras pequeña? ¿Qué? ¿Cómo eran mis viajes cuando era pequeña? Pues muy especial. Esto voy a contar, Sergio. Salíamos por la noche porque mis abuelos vivían en Tánger, en Marruecos, que está al norte de África. Y para llegar allí, desde Madrid, teníamos que ir en coche desde Madrid hasta Algeciras. Y hacíamos los viajes por la noche. ¿Por qué? Porque durante el día hacía mucho calor. Y los coches antes tenían el motor atrás, no delante. Con lo cual, con el calor se calentaban. Y aún y eso, siempre cuando pasábamos de Espeña a Perros, el coche, ¡pum! Empezaba a echar humo por detrás. Entonces, nos asustábamos, parábamos. Se ponía mi padre con el coche atrás, empezaba a abrir el capó y hacía siempre el coche ¡pum! El tapón. El tapón salía despedido. Alguna vez hemos tenido que esperar a que lo arreglasen. Otras solo había que parar, echar agua y esperar a que se enfriase. De ahí, ya llegábamos a Algeciras. Y ahí teníamos que hacer una larga cola para entrar en el barco. Que el barco cruzaba el estrecho de Gibraltar y ya nos llevaba a la ciudad de Tángel. Lo bonito era cuando ya cogíamos el barco, después de que papá se le calaba el coche cuando subía a la rampa para el garaje de allí del barco. Y luego, enseguida, salía corriendo, corriendo del coche para asomarme y ver cómo los delfines... Había muchísimos delfines que se ponían al lado del barco y podíamos verlos. Y saltaban y jugaban. Era precioso. Me encantaba ese viaje. Y luego ya llegábamos a Tángel, mis abuelos nos esperaban y pasábamos todo el verano en la playa y con todos los primos y los tíos. Eran unas vacaciones muy especiales. Gracias, Isabel. ¡Qué recuerdos! Y ya os presento a Clara del Pino, la voz de Mari. Clara, ¿cómo eran los viajes en el coche cuando eras pequeña? Los viajes cuando yo era pequeña eran muy largos. Recuerdo mucho el viaje a Alicante-Madrid, donde la carretera era de un solo sentido y íbamos detrás de muchos camiones. Los adelantamientos eran peligrosos y a veces nos asustábamos. Cuando veíamos un campanario, era la señal de la mitad del camino y estábamos en Almanza. Los viajes duraban a Madrid unas cinco horas, pues éramos bastantes hermanos pequeños y teníamos que hacer paradas. Pero todo era bastante divertido cuando escuchábamos la radio, íbamos cantando y nos comíamos los bocadillos que hacía mi madre. Eran viajes, pues, que podía ocurrir de todo. Incluso una vez tuvimos que esperar mucho tiempo porque el coche se rompió. Pero en general, yo los recuerdo con mucho cariño, pero no tiene nada que ver con los de ahora. Eran otra forma de viajar. Un besito. Gracias, Clara. Chicos, chicas, como podéis oír, los viajes en coche que hacíamos los mayores no se parecían en nada a los que vosotros hacéis ahora. Pero nada de nada. Pero viajar en coche siempre ha sido muy divertido. Podemos ver el paisaje, podemos oír la radio, como la hora de Diametrin, si es domingo. Ya sabéis, os animamos a participar con vuestros audios en el correo electrónico diametrines arroba gmail.com Repito, diametrines arroba gmail.com Y también pueden hacerlo en el teléfono 628 57 3002, repito, 628 57 3002 con un WhatsApp. Y como no, pueden oír el programa en el canal de YouTube cuantas veces quieran. ¡Anímaros! Esperamos vuestros audios. ¿Qué os parece si nos contáis vuestro primer viaje en tren o en avión, incluso en barco? ¡Qué buena idea! Con todos los audios que recibamos, haremos unos programas fantásticos. Y vosotros seréis los protagonistas. Y ahora pasamos a la sección ¿Qué quiere ser de mayor? ¡Vamos, Diametrin! Hemos llegado a la sección ¿Qué quiere ser de mayor de este programa tan interesante? Los viajes en coche. Y como en esta sección damos un paseo por la historia para buscar profesiones, ¿a qué momento de la historia podemos remontarnos? Pensando y pensando, hemos llegado a Estados Unidos en el año 1908, más o menos. Y estamos en una época donde los trabajos ya no eran artesanos como antes, sino que con la llegada de las máquinas, el trabajo en la fábrica ya creó un trabajo en cadena. Sí, pues en el año 1908, hace algo más de 100 años, que esto está muy cerca, pues vivió un señor que se llamaba Ford y dijo, voy a hacer un automóvil para el pueblo. Y lo hizo porque creó un automóvil fabricado en cadena, lo que le hacía más barato y que mucha más gente comprara y utilizara un automóvil para sus viajes. Vaya que listo este señor Ford. Así que podemos decir que una profesión sería la de empleado de fábrica de coches y la de mecánico de coches. Claro, porque un mecánico es muy importante. El coche debe estar en perfectas condiciones para que sea seguro para todos los ocupantes. Y así, buscando, buscando... ¿De dónde sacan las piezas de repuesto para los coches los mecánicos? Porque esa es otra profesión. Exacto. Así que hoy, nuestra amiga Cristina, que trabaja en un almacén de repuesto en un automóvil, nos va a contar su trabajo. Vamos a oírla. Hola, me llamo Cristina y soy operaria de almacén de piezas de coches. ¿Y en qué consiste mi trabajo? Pues mirad. Al almacén nos llegan de fábrica todo tipo de piezas de coches. Desde una bombilla a discos de frenos, embragues, limpia parabrisas... Bueno, todos los tipos de piezas que puede tener un coche. Entonces lo que hacemos es preparar los pedidos para que lleguen a los talleres de toda España. A cualquier punto de España los mandamos. Y llegan a los talleres para reparar los coches. Y aunque mi trabajo sí es cierto que es muy pesado, hay días que llego muy cansada a casa, pues os puedo asegurar que yo vengo muy feliz porque es verdad que somos un equipo muy bueno y nos llevamos todo muy bien. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que aunque los trabajos sean muy duros, cuando hay muy buenos compañeros, pues al final se lleva mejor. Entonces, eso es gratificante y te levantas por las mañanas con alegría y vas a trabajar con alegría. Y nada, pues mi trabajo es muy sencillo. Estamos varios compañeros en varias zonas y nada, solo preparar pedidos para mandarlo a toda España. Espero que os haya gustado. Besos, diametrines. Gracias, Cristina, por explicarnos un trabajo tan importante. Y ahora, todos atentos, porque llega el cuento. El cuento de hoy tiene una protagonista muy especial. Es la tía Brujelia. Es una brujita moderna y le gusta pasear en su escoba mágica. Pero tiene un defectivo. Siempre se mete en líos. Siempre. ¿Y qué le ocurrirá en este paseo? Marí, cuéntanoslo. Era ya entrada la noche. Verano y había luna llena. Justo los ingredientes que a la tía Brujelia le gustaban para salir con su escoba a cotillear los asuntos de la bonita ciudad costera en la que vivía. La tía Brujelia no era una bruja al uso. Vestía moderna, nada de negro y sombrero. Le gustaban los vaqueros y las camisetas. Era conocida como una bruja buena entre el gremio de brujas, hadas y magos. Pero tenía un defectillo, sus despistes y olvidos tontos. Siempre le pasaba algo. Pero todos querían mucho a la tía Brujelia. Esa noche salió a dar un paseo en su escoba por su ciudad. No parecía que nada fuera a perturbar aquel paseo. En los edificios, la mayoría de los pisos estaban con las ventanas abiertas para dejar entrar un poco de aire. Mucha gente dormía y otra veía la televisión. A la tía Brujelia le pareció demasiado tranquilo todo y se le ocurrió alejarse de la ciudad misma e ir hacia la costa a ver qué panorama había en los apartamentos y en la playa esa noche. Allí era distinto. Aunque ya era entrada la medianoche, las familias estaban despiertas, pues viendo televisión, jugando a las cartas en las terrazas, en animadas charlas. Algunos chiringuitos todavía estaban atendiendo al público. Otros paseaban por el paseo marítimo. Había mucha vida. La tía Brujelia estaba feliz. Le encantaba el bullicio. Miraba hacia abajo, embobada. Y así se distrajo, mirando a unos niños que jugaban delante de una ladería. Corrían y reían, como es normal en verano. Los papás y mamás charlaban animadamente. No había peligro. Y en eso estaba cuando se chocó con un cable de alambre que iba de una terraza a otra. Aquel incidente hizo que rebotara y perdiera el equilibrio. La tía Brujelia quería recuperar el control, pero no podía. Y menos cuando en uno de esos giros de la caída, la parte de atrás de la escoba dio con una farola. Con la velocidad que llevaba y la fuerza, la tía Brujelia salió despedida de la escoba, a la que intentó agarrarse muy fuerte por los pelos. Pero todo giraba y giraba. Hasta que se rindió y soltó a su querida amiga la escoba. La tía Brujelia salió disparada. Y se estampó contra la arena de la playa. Se levantó muy rápida ante la mirada de una familia que estaba tranquilamente charlando y pasando la velada en la playa. —Señora, ¿está usted bien? —dijo una mujer. —Sí, sí, sí, claro, estoy bien. —Pero, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo se ha caído? —le volvió a preguntar la señora. —Aquí yo estaba aquí. La tía Brujelia no sabía cómo salir de aquel atolladero. Como la tía Brujelia no se paró a dar explicaciones y salió caminando a toda prisa hacia el paseo marítimo, aquellas personas se quedaron con la idea de que de verdad no podían haber visto caer a una mujer del cielo. Así que pensaron que es que quizás no la habían visto porque era de noche y posiblemente siempre estuvo ahí. La tía Brujelia salió a la acera donde las luces de las heladerías, cafeterías y algunos restaurantes la iluminaron por completo. Despeinada y el pelo lleno de arena, el pantalón con un siete al haberse enganchado con algo... Vaya, una pinta. La camiseta medio mojada y sucia. —¡Mira qué aspecto! —dijo un señor que pasaba. —Esto es lo que pasa cuando no se sabe beber. —¡Sí, querido! ¡Tan mayor! ¡Qué vergüenza! A la tía Brujelia no le importó lo que dijeran de ella. Lo que le importaba era encontrar su escoba y regresar a casa. Se sacudió como pudo la arena del pelo, de la ropa y calculó dónde podía haber caído su amiga. —¡Seguro que será por estas calles! Se decía mientras se dirigía a una de ellas. Había muchos coches aparcados y fue mirando entre ellos. Silbaba llamando a su escoba. Miraba y miraba. La tía Brujelia no se daba por vencida. Sabía que estaba cerca. Cuando caían a causa del accidente, con aquel cable enganchado de una terraza a otra de dos edificios, ya sabéis, la tía Brujelia salió disparada hacia la playa. Pero la escoba empezó a hacer trompos, girando sobre sí misma y cayendo en picado. La escoba de brezo fue a caer justo en el porche de un restaurante donde un joven estaba recogiendo las mesas para cerrar. —¡Vaya! ¡Qué escoba tan grande! ¡Y de brezo! ¡Cómo ha llegado aquí! —¿No ves que me he caído? —dijo la escoba. Pero el joven no le podía escuchar, no tenía poderes mágicos. Así que cogió la escoba del suelo y entró en el local. —¡Jo! ¡Y cuánto pesa! Diciendo esto, la metió en el escobero cerrando la puerta. —¡Eh! ¡Que yo tengo que irme! ¡Que la tía Brujelia me estará buscando! ¡Déjame salir de aquí! —¡No insistas! Dijo el recogedor, que estaba también en aquel minúsculo armario. —Pero es que tengo que salir de aquí. Yo no soy una escoba normal. —¡Ya! —¡Pero es lo que hay! Tú aquí eres un utensilio de limpieza como los demás! Dijo el cepillo de barrer. —¡De eso nada! —¡Yo tengo poderes que no os podéis imaginar! ¡Yo vuelo! —¡Lo que tú digas! Pero aquí, para lo que sirves, es para barrer. Y no hay más. —¡De eso nada! ¡Pero estáis locos! —¡No insistas! Mañana por la mañana te sacarán para limpiar la terraza y podrás hacer lo que quieras. —Dijo el recogedor. —¡Eso! Y así yo descaso un poco, que el javen ayudante me tiene molido de quitar la arena de la playa por las mañanas. —¡Qué! ¡Yo barriendo arena de la playa! ¡Ni hablar! ¡Yo salgo ahora mismo de aquí! —¡Pues sale! ¡Tú misma! La escoba pensó un poco y preguntó. —¿Cómo se abre esta puerta? —¡Ya sabía yo que no te ibas a ir tan rápido! —¡Jojo! —dijo el recogedor. —¡Ay, querida escoba real! Por este lado de la puerta no hay pomo. No se puede abrir. —¡Oh! ¡Pues qué asco! ¡Habrá que buscar otra forma! —dijo la escoba. —¡Lo que su majestad diga! —¡Ja, ja! —A ver, dejadme que voy a levantar un poco el vuelo y empujo la puerta. —¡Pero no ves que no hay espacio! —¡Eso es muy estrecho! —dijo el recogedor. —¡Estás un poco tonta, ¿no? —¡Déjame, corchis! Intentó elevarse, pero al no haber suficiente espacio, no podía coger impulso y ponerse en horizontal para empujar la puerta. Lo intentó. Lo volvió a intentar, pero no podía. —¡Vale, tenéis razón! Pasaré aquí la noche con vosotros. —¡Pues mira qué bien! Todos aquí pegaditos con el calor que hace —dijo el recogedor. —¡Déjalo, señor recogedor! ¡Vamos a dormir, que estoy muy cansado! —dijo el cebillo de barrer. —¡Eso, déjalo y dormí, pesados! —dijo la fregona. —¡Por fin! ¡Es que no os calláis nunca! —dijo el cubo de fregar. La escoba de la tía Brugelia se resignó a pasar junto a todos aquellos utensilios de limpieza a la noche. Pero tenía que pensar cómo salir de ahí. La tía Brugelia no encontraba a su amiga. Estuvo mirando y buscando por todos los rincones de las calles, entre los coches y en algunos contenedores de basura sin tapadera. Escoba, amiga, escobita, ¿dónde estás? —¡Eh, señora! Le paró un policía local. —¿Qué hace rebuscando en la basura? —¡Eh, disculpe, señor guardia! Es que... Verá usted... —¡A ver, documentación! —Pues, lo que le decía, verá usted. —He salido de casa con una amiga y nos hemos perdido. —¡Vaya, que no tiene documentación! —Bueno, no exactamente. Es que yo... Ya le digo, mi amiga se ha perdido. —¿Y usted busca a su amiga en el contenedor de basura? ¡Ande, váyase a casa y deje de beber, que tiene usted una pinta horrorosa! —Claro, claro, jeje, gracias, gracias, dijo la tía Brugelia mientras caminaba hacia ningún lugar para irse deprisa y seguir buscando a su amiga. Cuando el policía se alejó, la tía Brugelia siguió en su búsqueda, pero su escoba no respondía. Las horas pasaban. La escoba metida en aquel minúsculo escobero esperando a que el personal de restaurante viniera y la tía Brugelia buscando. ¡Ay, la pobre tía Brugelia se estaba dando por vencida! Se sentó en un banco del paseo marítimo y casi estaba a punto de llorar porque había perdido a su gran amiga de aventuras. Y en esto pensó... —¿Y si hago uno de mis conjuros? ¡Eso, eso es lo que tengo que hacer! Rana, rana, sapo, sapo, culebras que se arrastran a enseñarme dónde está la escoba mágica. De repente hubo un apagón y todo se quedó oscuro. La tía Brugelia oteó. Sabía que en el lugar donde hubiera luz allí estaba su amiga la escoba. Miró, miró y justo un restaurante que ya estaba cerrado se iluminó con una luz verde que le indicó que era el sitio. Corrió porque allí estaba su amiga. Cuando llegó al restaurante, silbó. —¡Oh, escucháis! La tía Brugelia me está llamando. ¡Ya estoy salvada! Dijo la escoba. —Yo no oigo nada. Anda, vuélvete a dormir y deja de roncar que serás una escoba muy chula. Pero roncas mucho —dijo el cubo de fregar. —¡Oh, qué mal educado! Os digo que la tía Brugelia está ahí fuera. Tengo que avisarla que estoy aquí. La tía Brugelia ya sabía que estaba en ese restaurante. Pero ahora, ¿en qué lugar exactamente de ese local tan grande? Estaba su amiga. Empezó a mirar por las lunas a ver si era capaz de ver algo dentro. También puso la oreja en la puerta de entrada. Pero como tenía una persiana echada, pues no conseguía oír nada. Dentro, la escoba gritaba y hacía ruido. Y al moverse en aquel espacio tan reducido, molestaba a los demás y todos empezaron a quejarse. —¡Eso! ¡Gracias, chicos! ¡Por favor! ¡Vamos a hacer mucho ruido! Fuera, el apagón continuaba. A la tía Brugelia se le olvidó retirar el conjuro. De repente, unos pasos y una mano agarró por la camiseta a la tía Brugelia. —¿Otra vez usted? —Era el policía. —No, es que mi amiga está ahí. —¡Déjese de tonterías! Ahora sí que la voy a detener, porque usted quería entrar sin permiso. Quería robar, ¿verdad? —¡Ah! ¡Que no! ¡Que mi amiga está ahí dentro! ¡De verdad! —¡Que no me nie! ¡Ahí no hay nadie! —Ya, es que mi amiga no es nadie. Es una escoba. —¡Usted está majareta! ¡Por una escoba está usted queriendo cometer un delito! ¡Venga, hombre! ¡Que la voy a detener! —A ver cómo se lo explico. —Es que, verá usted, yo soy una bruja buena. —¡Usted es lo que está piripi! —¡No se tiene en pie de la borrachera que lleva! —¡Ande! ¡Vamos a la comisaría! La pobre tía Brugelia estaba metida en un lío. Por un lado, el policía intentando cogerla, mientras ella hacía quiebros para azafarse. Y por otro, escuchando los golpes que su amiga la escoba, junto a los demás, hacían en el escobero. —¡Que no voy a ninguna parte, señor policía! —¡Que usted se viene conmigo! —¡Rana, rana, sapos, sapos, culerdas que se arrastran! Que este hombre se convierta en toalla de playa. Dicho esto, el policía desapareció. Y en su lugar cayó al suelo una toalla de rayas azules con un ancla dibujada. —¡Ale! ¡Así ya me deja tranquila! ¡Ya se lo dije! —¡No! ¡Pero qué has hecho! ¡Quíteme el conjuro! —Pues va a ser que no. Mi amiga está ahí y tengo que sacarla. Con todo ese lío pasó el tiempo y comenzaba a amanecer. La tía Brugelia se tenía que dar prisa. —¡Ay! ¡Tendré que hacer otro conjuro para abrir la puerta! —¡Rana, rana, sapos, sapos, que la puerta se abra! Pero claro, se estaba olvidando de una de las partes del conjuro. No funcionó. —¡¿Cómo?! ¡Pero qué pasa! —¡Rana, rana, sapos, sapos, que la puerta se abra! —¡Nada! ¡Tampoco! La tía Brugelia no cabía en su asombro. No le funcionaba el conjuro. Silbó y silbó para indicar a su amiga que estaba allí. Dentro del escobero, la escoba de brezo se movía como podía, empujaba a todo el mundo. —¡Tengo que salir! ¡Ayudadme, por favor! —¡Venga! ¡Qué tenemos que hacer! —dijo el cepillo. —¡Vamos a empujar todo en la puerta y la tenemos que tirar de un empujón! El ruido era tremendo, golpes, empujones, y la tía Brugelia fuera intentando que funcionara el conjuro. —¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo tengo! —¡Rana, rana, sapos, sapos, culebras que se arrastran! ¡Que yo puedo entrar por la ventana! Dicho esto, la ventana se abrió y pudo entrar. La toalla. El señor policía miraba en ese cuerpo nuevo de felpa, atónito. —¡Eh, señora! ¡Que la creo! ¡Que es usted una bruja buena! ¡Por favor! —¡Ya me ocuparé de usted! ¡Ahora tengo que rescatar a mi amiga! Dicho esto, entró y se dirigió al escobero de donde venía un ruido tremendo. Justo cuando llegaba a abrir las puertas, ésta cayó de un enorme golpe. Y allí estaba su querida amiga, la escoba voladora. —¡Ay, qué alegría verte, escobita! ¡Anda, vámonos a casa, que hemos montado una buena! La escoba se sacudió para recuperar la flexibilidad, bajó horizontalmente a ras del suelo, y comenzó a coger impulso a la vez que la tía Brugelia se subía en ella. —¡Adiós, amigos! ¡Ha sido un placer conoceros! Se despedía la escoba. —¡Adiós! ¡Vuelve a vernos algún día! —¡Eso! ¡Vuelve a vernos! Se despidieron de ella. —¡Vamos, amiga! ¡A volar! Salieron por la ventana y justo el sol estaba despuntando. Subieron, subieron por encima de los tejados. Cuando llevaban un ratito, la tía Brugelia pegó un gritito. —¡Oh! —¿Qué pasa, Brugelia? —dijo la escoba. —¡Me he dejado al policía convertido en toalla! Y se me ha olvidado poner luz a todo el paseo. —¡No! ¿Volvemos? —¡No! En cuanto el sol termine de salir, se acabará el conjuro. La tía Brugelia y su escoba por fin llegaron a casa. El joven ayudante del restaurante llegó temprano a trabajar. Tenía que preparar la terraza para los clientes que venían normalmente a desayunar. —¡Qué raro! La ventana está abierta —pensó. Y esta toalla en el suelo la cogió y la puso en una silla estirada. Entró en el local. —¡Vaya! Tampoco hay luz. —¡Jo! Menudo día me espera. Se dirigió al escobero y la puerta estaba en el suelo. Parecía que había pasado un huracán. —¡Madre mía! Aquí han querido robar esta noche. Pasaron las horas. La compañía eléctrica no sabía qué ocurría porque todo funcionaba bien. Los clientes empezaron a llegar y esperaban sentados a que se solucionara el problema de la luz, puesto que lo tenían todos los locales. La policía vino a poner el parte del intento de robo. El sol terminó de salir. Puede que fueran las ocho. Y las luces se volvieron locas y todo comenzó a funcionar. —¡Oh! ¡Quítese, señora, que está sentada encima de mí! —¿Pero qué es esto? ¡Socorro! ¡Socorro! Los clientes salieron corriendo asustados. Una toalla se había convertido en policía. Y colorín colorado, este cuento ya se ha acabado. Ha llegado el momento de pedirnos. Adiós, amigas y amigos. Gracias. Juan, vamos para allá. ¡Gracias! 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 п